Así nació el odio de Aristeo Cázares por Mati Álvarez en Exatlón México, una traición acabó con su amistad. Mati Álvarez sigue cometiendo error tras error en Exatlón México, recibiendo el odio por parte de su ex compañero. La tensión se respira en Exatlón México con el paso de los días, el terrible odio que existe por parte del equipo azul y algunos televidentes hacia Mati Álvarez deja claro que en esta temporada ella es el blanco perfecto para sus rivales, sin embargo, los fanáticos rojos nunca vieron venir el rechazo por parte de Aristeo Cázares. ¿Quién no puede estar más molesto con su ex amiga? Mati Álvarez no para de tropezarse con la misma piedra una y otra vez, lo que la pone en una vulnerable situación frente al resto de sus compañeros, por lo que ahora los ataques no solo vienen de sus rivales dentro de la competencia, sino también de fuera con graves comentarios. Exatlón México no es una competencia sencilla, por lo que una traición dentro de la temporada le puede costar a cualquiera, incluso a la tricampeona, el cariño de sus propios compañeros como en el caso de Aristeo Cázares, quien nunca podrá perdonarla por sus decisiones. Mati Álvarez prefirió su amistad con Evelyn Guijarro a cuestas de Aristeo. Mati Álvarez dejó claro en su última temporada de Exatlón México que ella estaba para apoyar a todos sus amigos aunque no fueran de su mismo equipo, situación que llevó a Aristeo Cázares a mostrarse sumamente molesto con Terminator ya que para él, el equipo va primero que todo, por lo que al verse en problemas, el atleta no dudó en culpar a su compañera quien aseguró que sus decisiones siempre son para su beneficio. El terrible tropiezo de Mati Álvarez con Aristeo Cázares le costó una increíble amistad, pues al final, Saíper nunca agradeció a Terminator por sus gestos en la competencia, ya que el atleta azul siempre impulsó a su equipo, postura que dejó a Mati Álvarez en muy malos términos. La polémica con Aristeo Cázares y Mati en Exatlón al está. Aristeo Cázares se encuentra en un momento sumamente complicado tras su salida de TV Azteca, el atleta está molesto con la manera en la que la televisora está manejando su renuncia de los múltiples proyectos en puerta junto a Exatlón México y el resto de las leyendas, sin embargo, su enojo se descargó en su ex compañera Mati Álvarez, dando like a múltiples publicaciones donde se le acusa a Terminator de ser cómplice en todo momento de la producción. Aunque muchos fanáticos de Exatlón México están hartos de las pésimas decisiones de TV Azteca, algunos destacan que Mati Álvarez ya ha recibido suficiente odio por parte de los televidentes para que el ex participante todavía siga avivando el fuego en su contra.